Nos gozamos a su alrededor, recibimos su palabra diciendo honra y gloria al Padre Eterno Amén, gloria a Dios Honra y gloria al Padre Eterno Que a su hijo mi querido Dios Por el respalte del mundo entero Su última gota de sangre del amor Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos el fin Todo es puesto debajo de tus pies Más que victoria, más que victoria tenemos el fin Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos el fin Todo es puesto debajo de tus pies Más que victoria, más que victoria tenemos el fin Más que victoria, más que victoria sobre el mundo y sobre el pecado Victoria sobre el pecado y toda potestad Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos el fin Más que victoria, más que victoria above el fin Todo es puesto debajo de tus pies Más que victoria, más que victoria tenemos el fin Más que victoria, más que victoria tenemos el fin Ahora hermanos, estamos en la guerra Contra los poderes de Satanás Después de la vida aquí en la tierra, con Cristo recharemos por siempre y jamás Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti Más que victoria, más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti Todo es puesto debajo de tus pies y más que victoria tenemos en ti Amén 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 que es viernes de hoy día, Señor, y está en tus planes seguir. Tu gracia nos ayude, tu misericordia nos dé la gracia, te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir primero que nada, creo que es hecho uno. Hecho 1.14 Leemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos estos perseveraban, dice, unánimes en oración, y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Vamos a leer también Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esperamos que Dios esta mañana nos ayude. Señor, te damos gracias. Estamos ante una tremenda expectativa, Padre, de ver que tu pueblo sea persistente. Aunque muchos a veces, Señor, fallan y no continúan, y a veces perdimos la oportunidad que tú nos hables a nuestros corazones. Y a veces en nuestra vida sube y baja, sube y baja porque el culpable no es Dios. Los culpables somos nosotros. Porque nosotros nos alejamos de ti, Señor. Tú nunca te has alejado de nosotros. Somos nosotros que nos alejamos. Así que te ruego por cada hermano, por cada hermana que ha venido. Te ruego también por los hermanos que están a través de estas ondas, Señor, de estas ondas internet. Te ruego también por ellos, Señor, que si mi hermano de Osorno o mi hermano de Lanco o mi hermano de Valdivia o de Maquehue o Victoria o también acá en este lugar de Copiapó, Señor, si estuvieran viéndonos, nuestro hermano de la Serena, esperamos que tu Espíritu Santo sea bajando, Padre, guiándonos y guardándonos. Y a través de alrededor del mundo, señores, hermanos también que están a través de esta... desconectados, Señor, en esta hora, como a veces mi hermano Mendoza me dice que estuvo conectado, mi hermana Vizuela de Houston, Texas también. Bien, oramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos sea guiándonos y nos sea guardándonos. Que tu gracia y tu amor sea moviéndose, Señor. Nosotros estamos muy agradecidos, más que agradecidos, deseando que tú seas bajando a cada corazón. Te damos las gracias, te damos la honra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Vamos a asiento, mi hermano? ¿Cuántos estamos contentos, mi hermano? Amén. He querido leerles este mensaje porque a ustedes les gusta la lectura. Amén. Y a los que no les gusta, bueno, van a tener que oírme igual. Amén. Amén. El pueblo cada día se pone más flojo para leer, más flojo para oír. Así que esperemos que Dios nos ayude. Amén. Y hay una bienaventuranza para el que oye. Amén. Pero a veces nosotros en el hogar no olvidamos de leer. ¿Y cuántos leen la Biblia en el hogar? Amén. Amén. ¿Cuántos después que se levantan de la oración leen quizá un párrafo, un capítulo para la Biblia? Amén. Amén. Todos los que están orando y están pidiendo que Dios le hable y no saben y Dios oró, oraron y no le habló y dicen voy a leer la Biblia a ver si Dios me habla y quizá en un verso, en un capítulo, Dios le habla y usted se siente contento. Amén. Amén. Si no le habla a través de la Biblia, toma un folleto usted va a la subbiblioteca que tiene en su casa y se para ahí y toma un folleto al azar y lo comienza a leerlo o donde lo abra Dios tendrá una respuesta. Amén. ¿Cuántos saben que Dios responde? Amén. ¿Y saben cuántos por qué hay creyentes que no crecen ni avanzan? es porque no conocen la voz de Dios. Amén. Y la otra palabra que hemos estado mirando esta semana es porque no son persistentes. Vienen, oran, a veces cuando hay necesidad, oran y después se olvidan de orar. Debemos seguir orando, debemos seguir pidiendo hasta que Dios responda. Amén. Y después que Dios responda, vamos dando gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque Dios me respondió. Amén. ¿Cuántos aquí han estado pidiendo quizás por el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Yo he dicho estos días una palabra aquí. A veces los creyentes se sienten inestables cuando habla uno del Espíritu Santo, habla del nuevo nacimiento, habla de crecer en el Espíritu. Hay creyentes como ellos no han tenido una experiencia sobrenatural en su alma. Entonces, cuando viene la palabra dura, lo estremece, se encuentra que no es nada, que no ha nacido. Y si usted se expresa de esa manera que no ha nacido, es porque no ha tenido una revelación de primera mano que Dios le haya hablado. Pero si Dios le ha hablado, usted dice, gracias, Señor. Tú has venido para sacar lo malo que está en mí y hacerme crecer. Entonces, aquí está mi hermano, el yerno de mi hermano Jonathan. Estaba sentado aquí y le pregunté cuándo él había nacido. Y él me dijo, yo nací en abril del 93, creo que fue, cuando él nació en su vida natural. Ahora, ¿cuándo nacimos en el reino? Tiene que tener, hay una fecha. Hay un año. Amén. Que todo creyente tiene que nacer en el reino. todo corazón tiene que ser sellado. Porque en esta vida no hay nadie aquí parado que vaya a poder decir, soy un vencedor, porque no hay ningún hombre que pueda vencer. El único vencedor es Cristo. porque él abrió camino para ti y para mí. Una persona puede vencer, se puede abstener de algo, pero pueden pasar diez años, pueden pasar quince años, veinte años y vuelve a lo mismo. Amén. Amén. Quiero que me entiendan. Se puede obtener, dice, yo vencí con mi fuerza. Claro, una persona puede vencer, pero no saca, no desarraiga lo que está dentro. El único que puede desarraigar todo lo que está dentro es Cristo. Por eso que vemos personas que hacen con diez años, con quince años, veinte años, treinta años o cuarenta años. Voy a colocar ejemplos de una persona que me acordé ahora. Con cuarenta años volvió a lo que era antes. ¿Y por qué? Porque nunca nació. Siempre se mantuvo creyendo, siempre creyó que había nacido. Él creyó que su corazón había sido sellado, pero nunca fue sellado. Por eso que él volvió a hacer lo mismo de antes. No importa los años. La Biblia dice en Mateo veinticuatro trece, dice, el que perseverare hasta el fin. éste será salvo. Amén. Entonces, cuando he tomado este mensaje perseverancia y leí dos párrafos el domingo y este viernes leí alguna hoja, yo espero que Dios le ayude. los creyentes no obtienen victoria es porque no son persistentes. Amén. Los creyentes no tienen más amor es porque necesitan ser persistentes. Amén. Amén. Entonces, su siervo dice en el párrafo ciento cincuenta y tres voy a continuar leyendo y vamos a orar por nuestro hermano Carlos Pinto dice cayó al hospital por problemas de sus pulmones de aire y esperemos que Dios le ayude. Es el hermano que vino a orar y oraron por sus pulmones que estaban dañados también otras dos enfermedades está desahuciado la ciencia médica. Mi hermano Chicho lo trajo y estuvo viniendo tres reuniones parece cuatro pero ahora ha caído Dios lo sacará de ahí mi hermano. Oramos Padre te damos las gracias Tú eres nuestro gran sanador Vemos que estos días Señor con estas tremendas calorías que han estado sucediendo en Santiago y ha sido algo inusual hemos tenido 39 grados 37 grados 36 grados ha sido algo que no lo esperamos pero Señor hay cuerpos que no han soportado esta presión Señor sea tu gracia bajando en esta hora y ayudando a la familia Padre y dándole la gracia y la misericordia que nosotros estamos creyendo que ha podido oír tres o cuatro veces aquí reunidos le hemos mandado mensajes cintas para su hogar y esperamos que tu Espíritu Santo siga trabajando con mi hermano te lo entregamos tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén y miramos el pensamiento de su siervo profeta que tomó sobre hablando aquí dice saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Zizidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra y entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pueda vos entrar a nosotros y él respondiendo dijo no soy no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ya vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y yo digo sí señor pero aún los perrillos comen la migaja que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieras y su hija fue sanada desde aquella ¿está contento? que usted puede estar aquí creyendo por algún enfermo y Dios lo puede sanarlo vamos al párrafo 153 fíjense cuando ella llegó a Jesús le voy a rogar que todos los que se quedan dormidos se muerden la lengua amén fíjense cuando ella llegó a Jesús en lugar de tener una bienvenida ella tuvo un rechazo ahora cuando ustedes ¿qué piensan acerca de la gente hoy que llega hasta ese punto y es tratada así? Jesús le dijo rápidamente después que ella pasó por todas esas barreras y finalmente ella y finalmente ella dijo ella vino a él y corrió hacia él para adorarle y dijo hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio y he sabido que tú eres el gran sanador y vine a pedirte que me ayudes él solo la ignoró la miró siguió caminando oh que cosa ella era un poco más que nuestros pentecostales modernos o ellos hubieran levantado su nariz y se hubieran regresado y dicho yo no tengo que hacer eso pero no esa mujer ella tenía fe ella se quedó allí mismo ahora ella volvió a ir tras él señor puedo tan solo tener y ella no estaba pensando acerca de lo que ella había pasado ella no estaba pensando acerca de lo que tendría que pasar lo único que sabía es que ella creía que si podía hacer lo que él dijera eso es todo lo que ella necesitaba saber si él lo diría ella sabía que estaba obrando en otro porque no obraría en la de ella uno pelea por cada pulgar el camino Dios allá en Egipto les dio palestina a los judíos pero ellos pelearon por cada pulgar el camino Dios le dijo Josué todo lugar donde se sentara la planta de vuestro pie eso yo le he dado pisada significaba victoria posesión y simplemente tan lejos como uno puede subir en el reino de Dios si solo quieren subir solo un poco y decir bueno creo que no tendré que ir al infierno pero creo que seré salvo al final si me uno a la iglesia aún no han ganado mucho terreno pero toda promesa en la Biblia es de ustedes ¿cuánto lo creen? pero tendrán que pelear amén amén para alejar a todo guardia diabólico de ella con una espada a filo y reclamarla para sí mismo sean persistentes amén entrando directamente en ella ahora ella llegó hasta el mismísimo Dios y él la ignoró y corrió tras él gritando pero ella era persistente señor ayúdame dijo ella lo adoró dijo ayúdame escuchen a esa repensión no fui enviado a tu raza oh qué cosa entonces muchos de ellos porque era gentil mi hermano y el ministerio que estaba funcionando era para los judíos y los y los samaritanos pero los gentiles no estamos considerados amén y entonces muchos de ellos se hubieran levantado y dicho bueno creo que él no fue enviado a nosotros este viamiento no creo que miré ven Jesús sabía que ella tenía este tipo de fe ven y otra cosa que él dijo tu raza es un montón de perrillos no le hablan así a los pentecostales modernos ustedes dicen eso ellos dicen bueno simplemente miré de este grupo miré unir a las asambleas y si las asambleas no me dicen miré a la otra y la otra y la otra ven ustedes pero no esa mujer ella tenía fe nosotros los gentiles hemos considerado perros dijo no fui enviado a ti no fui enviado a tu raza y además no son más que un montón de perrillos no está bien que tome el pan de los hijos aquí y los eche a ustedes un montón de perrillos que cosa eso no detiene la fe la fe todavía está allí tan fresca como siempre ha estado que admites la fe la verdad ella dijo eso es verdad señor oh que cosa vean que tan pequeños ustedes pueden llegar a ser no que tan grandes puedan llegar a ser la fe los hace pequeños fíjense todavía ella era perseverante amén sin embargo él no le prestaba atención a ella él la indoró y finalmente ella se interpuso en el camino y él no pudo sacar a la vuelta y entonces él le dijo no fui enviado a ti y a tu a tu raza y tu raza no es nada más que un montón de perrillos y no voy a tener y no voy a tomar el pan de los hijos no está bien tomar el pan de los hijos la sanidad de este grupo y dárselo a ustedes perrillos ella dijo eso es verdad la fe siempre admitirá que la palabra es verdad amén ven si ustedes tienen fe genuina y la biblia dice que ustedes están comportándose mal ustedes admitirán que están mal ustedes no dirán ahora espere un poco aquí yo pertenezco no no eso no es fe cuando la palabra lo dice que ustedes ahí es cuando ustedes están bien o mal es por la palabra eso es correcto ahora ella dijo señor ahora ella dijo no señor porque ella simplemente no podía creer que pudiera detenerse en eso así que ella sigue adelante y ella dijo verdad señor nosotros no somos nada más que perrillos pero solo estoy pidiendo poder obtener alguna de las migajas que caen de la mesa del amo amén ustedes se van a reír ahora cuando yo estoy comiendo de que alguno cae en migaja y cae un poquito comida ya no cae el suelo cae a la guata y mancho toda la ropa pero aquí ahí cae al suelo amén amén podré que se van a reír un poco amén a cuantos saben cuando están comiendo están cayendo migajas amén ella está buscando migajas solo piénselo hoy o recibimos toda la barra de pan o no tomamos nada en absoluto ven tenemos que hacer todo ello o no tomamos nada ahora si ella era persistente ella siguió adelante ella no era una planta de de invernadero que tenía que ser mimada y fumigada para mantener alejada a las termitas no señor ella no era una de esas híbridas como la cosecha moderna de hoy que se llaman a sí mismo cristiano cuando la palabra de Dios dijo y ella lo creyó lo vio vindicado ella estaba lista para este sello sin importar lo que alguien dijera a un Cristo mismo no la pudo detener eso es lo que hace la fe o eso admite que la palabra está correcta ella estaba buscando vigaja amén amén recuerden ella nunca había visto el milagro ella salió de una denominación que no creía el milagro ella creyendo tuvo que salir de una denominación que decía no hay nada no hay tal cosa como milagro ella era gentil ella nunca había visto un milagro en su vida pero aún así cuando la fe se aferra Dios está allí ella nunca lo había visto pero había oído al respecto si ustedes no creen que hay milagro lean la Biblia y sus promesas para nosotros hoy la fe se aferró cuántos están creyendo cuántos esta mañana han venido con fe mi hermano amén si usted no tiene fe no me va a soportar aquí dos horas que voy a estar leyéndole tiene que tener fe dirá usted hermano Flores tenga compasión estoy mojado yo siento la respiración correr ya por mi ropa yo no estoy preocupado de eso estoy preocupado de lo que Dios nos tiene que hablar ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos lo creen? yo estuve el sábado pasado cuando hicieron 39 ayudándole a mi hermano Chicho y también ayudándole al hermano que estaba soldando y no transpiré tanto como ahora estoy transpirando así que Dios le ayude si usted está transpirando dele gracia a Dios amén pero yo no me voy a preocupar si quedo mojado me voy a preocupar de que nosotros Dios nos dé fe si hemos venido en fe algo Dios tiene que hacer ahora si ustedes no creen que hay milagros lean la Biblia y sus promesas para nosotros hoy la fe se aferró amén ella era algo parecido a Raab la Ramera cuando ella oyó por medio de los espías ella no quería ver a Josué y ver la manera que él se vestía y que tipo de guerrero era ella dijo yo he oído que Dios está con ustedes he oído que Dios hizo y ella quería salvación y la obtuvo correcto porque ella era persistente también ella dijo los esconderé haré cualquier cosa pero una cosa quiero que me juren que seré salva durante este tiempo oh que cosa esa es la idea y esta pobre mujer era igual ella ella quería ella sabía que lo iba a obtener no había duda no importaba por lo que ella tenía que atravesar ella lo iba a obtener de todos modos así que Jesús ni siquiera pudo hacer que se fuera al llamarla de la raza equivocada llamándola un perrillo no estaba bien tomar el pan de los hijos y darlo de comer a los perrillos y etc pero aún así ella siguió yendo tras ella tras ello de todos modos porque ella era persistente ella tenía una necesidad su hija se estaba muriendo otro había sido sanado así que porque no podía su hija ser sanada y ese era el dios de la creación Jesús dijo por esta palabra el demonio salió de tu hija oh que cosa ella tuvo el acercamiento correcto al don de dios sabían que dios hace cosas a veces solo para para hacer cosas de una manera diferente y solo para darse cuenta que hará la gente ahora se les pasa por alto no lo han visto y no lo han puesto atención pero hice algo en este momento para hacer algo y eso me ayudó tanto y lo vi obrar ven uno dice cosas uno cambia su actitud uno cambia su voz uno cambia a veces su sermón observando y viendo ciertas cosas luego uno observa y ve como obra porque la fila de oración está a punto de venir aquí sería mejor que eso no estuviera entre ustedes ven ven solo para verlo suceder entonces uno cambia y se regresa a cierto punto otra vez ven Dios hizo eso mismo él todavía lo hace si se fijan ella estuvo el acercamiento correcto al don de Dios y recuerden ella fue la primera gentil con la en la que Dios alguna vez hizo un milagro ella fue la primera gentil la fe admite que la palabra es verdad amén y es reverente muy reverente y eso es lo que y perseverante y eso es lo que es amén Dios Dios no ayude todos aquí estamos conscientes que estamos ante un mundo lleno de mentiras cual más cual menos miente pero Dios no miente imagínense el mundano lo está mirando y está mintiendo espero que ustedes creyentes no hagan eso amén porque el que ama la mentira no puede amar la verdad amén amén Marta cuando ella fue a encontrarse con Jesús ahora si alguien que tenía derecho a condenar hubiera sido Marta porque ella había mandado a traer a Jesús para que orara por su hermano cuando estaba en una condición grave muriéndose y Jesús ellos habían ido de la iglesia habían salido del viejo movimiento muerto en el que estaban y habían seguido al Señor Jesús creyendo que era el Mesías ungido y entonces su propio amigo Lázaro con el que él había sido criado y ellos habían sido descomulgado de su iglesia y de la sociedad y su propio amigo con el que había sido criado yacía enfermo al borde de la muerte el doctor no podía hacer nada por él y ella mandó a traer a Jesús simplemente ignoró a lo que ella mandó y él se fue a otra ciudad e hizo lo mismo allí mandaron o volvieron a mandar otra vez y él simplemente lo ignoró y siguió adelante y luego después que Lázaro estaba muerto y había estado sepultado cuatro días su cara ya se había hundido para ese tiempo en esa región carurosa la nariz se hunde primero como se me dice y probablemente su carne ya se le había hundido porque después de 72 horas la corrupción entra en el cuerpo y así que nos damos cuenta de eso yo tengo que enterrar a un hombre en unos cuantos días el miércoles y él murió el miércoles pasado y ellos simplemente lo encerraron y solo están esperándolo allí para que vaya a predicar su funeral probablemente ellos ya no lo puedan mantener más tiempo porque su cara se le hundiría ven y eso es lo que estaba sucediendo a Lázaro él ya estaba muerto y después que él estaba muerto y todo había terminado entonces ahí venía Jesús entrando secretamente a la ciudad así que entonces ellos sabían que iba a ser criticado porque tal vez ya los había lo habían criticado pero Marta ella había sido muy dilatoria aparentemente para andar preparando un lugar para que Jesús durmiera un lugar para que él comiera y demás aún le preguntó a Jesús una vez quisiera que su hermana le viniera a ayudar pero lo profundo de su corazón la fe la impactó mientras María se quedó sentada llorando y no haciendo nada al respecto y se dio por vencida Marta se escabulle de la de la casa y se va caminando por la ciudad sin duda ella se encontró con alguno en la calle que dijeron ¿dónde está ese sanador divino que tú tenías por aquí? ¿qué de Lázaro ahora? ella pasó junto a ellos ignorándolo y ya llegó a donde él estaba observen cómo actuó ella corrió hacia él ella tenía derecho a regañarlo ella tenía derecho a decirle diciendo ahora ¿por qué no viniste cuando te llamé? si ese hubiera sido un un pentecostal de hoy un bautista un prevestiriano ellos hubieran cambiado de iglesia inmediatamente ¿ven? seguro ¿por qué no viniste cuando te llamamos? ella tenía derecho a hacerlo aparentemente pero no tenía derecho a hacerlo y como dije anoche ustedes no tienen ninguna opinión es su opinión ven lo que él hace hágase tu voluntad oren así él él no es un mandadero él es Dios fíjese venga a tu reino hágase tu voluntad y cuando ella llegó a él ella se acercó a él de la manera correcta y dijo le dio le dio su título correcto señor no lo regañó sino que señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto oh que cosa puedo verlo a él hirguiendo su cuerpecito cansado y él dijo si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto más también más también ahora todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará ven ella sabía lo que era el Dios de la creación ella sabía que él era el Mesía ungido ella se le acercó correctamente arrodillada dijo señor si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto más también ahora todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará o si tan solo pudiéramos pensar en eso también ahora señor todo lo que pidas lo que pidas a Dios Dios te lo dará él dijo yo soy la resurrección y la vida ninguno ningún otro hombre pudiera haber alguna vez decir eso yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto y ella dijo si señor yo creo que tú eres el hijo de Dios que has venido al mundo él dijo donde le sepultasteis yo estaba hablando con una mujer no hace mucho y ella me dijo ella dijo me me gusta oírlo predicar hermano Branham pero dijo solo hay un defecto que usted tiene yo dije gracias solo un defecto yo dije cuál es ese ella dijo usted se jacta mucho de que Jesús de que era divino yo dije espero que sea el único que él pueda que él pueda encontrar en mí dije yo usted se jacta mucho de que Jesús era divino dijo él no era divino yo dije oh sí él era divino ella dijo bueno usted lo hace Dios yo dije o él era Dios o el engañador más grande que el mundo alguna vez haya tenido ven dije él era Dios y ella dijo él solo era un hombre él no podía haber sido Dios yo dije él era Dios y hombre junto cuánto le dicen amén no se me queden dormidos ninguno amén ella dijo usted dice que cree la biblia yo dije sí señora si la creo ella dijo si yo le pruebo a usted por su propia biblia que él no era divino lo aceptaría yo dije ciertamente si la biblia dice que él no era pero yo pero dije yo no creo que esté en la biblia ella dijo en san juan el capítulo 11 la biblia dice cuando jesús fue allá a la tumba de lázaro la biblia dice él lloró y dijo si él lloró él no podía ser divino y llorar yo dije bueno señora eso no prueba nada yo dije yo le quiero decir yo dije eso está más diluido que el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre amén dije porque eso no puede ser probado por la biblia yo dije mire él vaya a la tumba ve y él se paró delante de la tumba y él dijo iriguió su cuerpecito y dijo lázaro ven fuera él pudiera haber sido un hombre llorando pero cuando llamó a ese hombre que salía de la tumba que había estado muerto por cuatro días y su alma en una jornada de cuatro días en alguna parte no sé dónde estaba tampoco así que de todos modos lo llamó que se regresara la corrupción reconoció a su amo el alma reconoció a su creador y un hombre que había estado muerto se puso de pie y volvió a vivir después de haber estado muerto por cuatro días ese era más que un hombre ese era Dios amén amén ¿está contento mi hermano? él era él era un hombre cuando descendió del monte aquella noche y tenía hambre buscando por toda una higuera para encontrar algo para comer él era un hombre cuando tenía hambre pero cuando tomó cinco panes y dos peces y alimentó a cinco mil ese era más que un hombre amén gloria a Dios él era un hombre cuando estaba acostado en la popa de aquella barca aquella noche cuando diez mil demonios del mar juraron que lo ahogarían y aquella barquita en aquella tormenta como un corcho allá afuera en alguna parte flotando de arriba abajo así él era un hombre cuando estaba dormido él estaba cansado para poder había salido de él pero cuando él puso su pie sobre la cargadera de la barca y miró hacia arriba y dijo calla enmudece y los vientos y la sola le obedecieron ese era más que un hombre ese era Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo amén amén gloria a Dios amén él era un hombre cuando murió en la cruz clamando por misericordia eso es correcto pero era Dios en la mañana de la pascua cuando él rompió el sello que estaba en la tumba resucitó y ascendió a lo alto sí señor viviendo siempre para interceder todo hombre y mujer que alguna vez haya logrado algo creyó eso sí señor él es el mismo ayer hoy por los siglos ¿crees esto? la congregación dice poco la congregación dice salga con ánimo amén así me da más ánimo a mí también sí señor él es tan grande aquí mismo entre nosotros esta noche como él él era entonces ¿crees esto? eres el mismo sanador esta noche que él era entonces ¿crees esto? amén seguro él no puede fallar sean persistentes mantengan su posición en Cristo su confesión mantengan firme su confesión en Cristo ella era persistente y obtuvo la resurrección de su hermano amén gloria a Dios la mujer sonamita ella era persistente en la presencia de Eliseo Eliseo vino y la bendijo y le dijo que ella que ella tendría un hijo el hijo llegó a tener como 12 años allá en el campo él debió haber tenido una insolación esta mujer había sido muy buena con Eliseo ella era una mujer tsunamita y vino de la tierra de Sunem y ella se dio cuenta de que ella le dijo a su esposo siendo un hombre rico ella dijo entiendo que este hombre que pasa por aquí es varón santo y ella dijo hagamos algo bueno para él dijo construyámosles un cuartito al lado de nuestra casa aquí para cuando él venga y pongámosles una camita y una jarra allí para que él pueda descansar y su esposo dijo eso estaría muy bien así que cuando hagáis algo por estos pequeños a mí lo hacéis dijo Jesús amén así que él dijo le dijo a su siervo yese dijo ve dile si puedo hablar con el general o que puedo hacer por ella y ella dijo no yo habito en medio de mi pueblo estoy bien y yese yese dijo pero ella no tiene hijos dijo ve dile ahí vino una visión dijo ve a decirle a ella que como para este tiempo ella va a dar a luz un niño y ella lo tuvo el niño llegó a tener como 12 años su padre siendo anciano él estaba allá en el campo un día debió haber tenido una insolación era como el mediodía comenzó a clamar ay mi cabeza mi cabeza él mandó al niño adentro y él estuvo acostado en el regazo de su madre hasta que murió miren que lugar tan apropiado ella lo llevó allí a este cuarto donde ese profeta se había acostado en su cama ven ella le dijo al siervo en 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 bardame una mula y y sal hacia el monte carmelo allá arriba hay una cueva en alguna parte donde está viviendo este predicador él fue el que tuvo el poder para ver una visión dijo que yo daría a luz este hijo y si él está lo suficientemente cerca de Dios él es el mensajero de Dios de la hora y yo sé si él me puede decir por qué si llegaría a él él me diría por qué Dios se llevó al niño déjame ir allá arriba y ella dijo si alguien te saluda no lo salude y no te detenga solo sigue adelante oh me gusta eso es un tiempo de urgencia la gente se está muriendo no deberíamos estar jugando en el camino muévanse y ella era persistente y liceo ustedes saben Dios no siempre le dice a sus profetas todo lo que va a suceder él asó sus ojos y la vio viniendo él dijo ahí viene una tsunami ahí viene esa tsunami y dijo ella está llena de pesar pero Dios me lo ha encubierto él dijo corre a encontrarte con ella y ella él dijo te va bien a ti le va bien a tu marido le va bien a tu hijo me gusta esto esa persistencia hasta que ella entró la presencia del mensajero y ella dijo todo está bien amén su marido retorciéndose las manos y caminando de aquí para allá por el cuarto llorando y el bebé acostado en la cama muerto pero ella dijo todo está bien ve no estaba ya no estaba llorando ni estaba raquítica ni estaba desesperada estaba creyendo amén no es como muchas de nuestras mujeres que a veces cuando ven esta mujer todo está bien amén esto nos da una elección amén no la estoy criticando a las hermanas pero a las hermanas las critico porque no hay fe tenemos que tener fe en Dios dirá usted hermano Flores usted nunca ha tenido ningún enfermo eso es lo que tú crees pero un día entré a mi casa y toda la gente uh asustado mirando llorando alguno y mi hijo estaba en la presencia diabólica y que es lo que hice mandé a cambiar a todos para afuera y me quedé solo con él y cada vez que ni el diablo lo tomaba yo lo me ponía a orar se calmaba me ponía a orar estando en la presencia de los demonios cuando hablan y han tomado posición usted no puede estar llorando tiene que estar creyendo cuando mi hermano me llevó a Maipú para que orara por una persona frente a la casa de la hermana Violeta creo que es Violeta 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 yo me acuerdo el nombre y y ese muchacho se revolcaba mi hermano y una cantidad de voces que salían de él y yo lo escuchaba y ahí estaba como que de repente a uno como que le quiere dar miedo como que el cuerpo al sentir tantas voces de ver una persona hablando y ver una cantidad de voces que salen de la misma voz uno como que como que la carne se quiere también y no sé uno no le da lugar y ahí me empantó y luego le acerca a la Biblia ¡pum! le dije ¿qué tienes con la Biblia? empecé a hablarle a hablarle a conversarle y cuando ya sentí el poder de Dios en mí lo ungí y fue sano pero cuando tenemos enfermos no es tiempo de llorar es tiempo de creer porque usted no es incrédulo usted es creyente no me dicen todo amén pero no importa es usted creyente no creyente somos creyentes del reino y tenemos la comisión dada por él todo lo que pidiera toda potestad me da a los cielos y la tierra amén y si vamos a orar por enfermos tenemos potestad pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán no eres tú el sanador el sanador es Dios pero la comisión fue dada a ti y a mí mi hermano si una madre tiene un niño enfermo y no está su padre no hay un diácono cerca esa madre puede recurrir a la palabra no es para que se alarme y salga corriendo con el niño para la posta mi hermano primero ore no me creen mucho alguno la oración cambia las cosas amén en qué verso iba 2 10 amén me gusta esto esa persistencia hasta que ella entró en la presencia del mensajero y le dijo todo está bien mal su marido retorciéndose las manos y caminando de aquí para allá con el cuerpo en el cuarto llorando y el bebé acostado en la cama muerto pero ella dijo todo está bien amén porque ella había llegado a su meta ella había alcanzado su meta su persistencia que ella podía llegar al hombre de Dios el hombre que Dios le pudo decir por qué y luego ella se postró a sus pies y reveló lo que había sucedido ahora él extendió su mano cogió su báculo y le dijo a su siervo toma esto y ve y ponlo sobre el bebé ahora yo creo que aquí es donde Pablo obtuvo eso de poner pañuelos sobre la gente ven porque Eliseo sabía que todo lo que él tocaba era bendecido pero si él podía hacer que la mujer lo creyera pero la fe de la mujer no estaba en el báculo estaba en el profeta ella dijo vive Jehová y vive tu alma amén ven ella dio testimonio allí que él tenía vida eterna dijo vive tu alma que no te dejaré amén oh que cosa quédense con eso eso es todo de esa manera obtienen todo lo que ustedes quieren como esta mujer tsunamita como esta mujer sirofenicia quédense con eso quédense allí mismo quédense con Cristo aférense a ellos esta noche y quédense allí simplemente no se muevan mañana si alguien alguien dice eso solo es solo tápense los oídos ustedes tienen fe quédense allí dijo no te dejaré amén y Eliseo dijo bueno no me puedes hacer de ella es mejor que vaya con ella así que se ciñó su lomo y se fue observen cuando él entró en el cuarto él no sabía que hacer él nunca oró él solo caminó de un lado al otro de aquí para allá por el piso hasta que sintió al Espíritu de Dios viniendo sobre él cuántos saben la expresión cuando usted tiene una necesidad y usted ora o camina clama y de repente es como una corriente que entra al cuerpo y lo ve todo claro cuántos han tenido esa experiencia veo que poco amén gloria al Señor hasta que sintió al Espíritu y de Dios viniendo sobre él entonces fue y se tendió sobre el bebé y esturnodó siete veces y volvió a vida amén que grande Dios mi hermano nos quedaron estos ejemplos para que usted y yo nos agarremos Marta sabía si Dios estaba en ese profeta seguramente que él estaba en su hijo ven y por esa razón ella podía ser persistente y si nosotros hemos tenido miles de años de experiencia desde entonces para saber que Dios cumple su promesa cuan persistente debiéramos ser esta noche cuando podemos ver la presencia de Jesucristo o que cosa y resplandecer como las estrellas amén yo recuerdo una noche en casa no hace mucho había una mujer y yo no sabía que la mujer quería que se orara por ella yo no fui allá a orar por los enfermos esa noche y estaba tan atestado el lugar y algunos de mis síndicos están sentados aquí en alguna parte esa noche que estaban allí y había una mujer que vino de la desde California que tenía un tumor de 50 libras o sea 22,5 kilos ella no iría a un doctor y entonces cuando la hicieron que fuera era demasiado grande para operarlo un gran tumor acuoso y estaba así de hinchada con un tumor muy grande y ellos la habían traído allí ellos la trajeron ellos no la pudieron traer en automóvil la tuvieron que poner en algo así como un trailer para traerla y ellos la habían traído yo no lo sabía y solo seguí adelante y hablé y ella dijo bueno que no va a él hice un llamado al altar no va a él a orar por los enfermos dijeron no ella dijo por qué puertas sale ajá ahora solo piensen eso es fe y ellos llevaron a la mujer allá y la llevaron a la puerta de atrás por donde salgo por estudio del pastor y me voy a mi automóvil y la mujer allá acostada me agarró de la pernera de mi pantalón que es como sin la basta de abajo y dijo hermano Branham grande oh qué cosa ella estaba hinchada si tan solo pone sus manos sobre mí Dios me sanará oh mire y yo hice eso y como tres meses después de eso yo estaba en una reunión y allí estaba tan perfectamente normal como cualquier mujer en el país e invitaba a cualquier hermano allí a entrar junto con ella a cualquier cuarto y desvestirse y mostrar si ella había tenido o no había tenido una operación porque ella era persistente cuánto lo están creyendo estos ejemplos son para ti y para mí ella estaba determinada a recibir por lo que ella vino de esa manera es si señor la fe de ellos se había aferrado a la palabra amén le damos un aplauso a Dios mi hermano amén amén debemos estar muy contentos ver estos ejemplos en la Biblia ver que parte de algunos de nuestros ejemplos en la vida también han pasado por uno y ver que hoy día necesitamos más de Dios amén porque Dios no está muerto él está vivo amén amén y mientras el tiempo avanza mientras el tiempo podemos decir está llegando a su fin Dios tiene que trabajar en su pueblo y aumentar la fe porque él va a tener que producir lo que quizás muchos no lo hemos visto pero lo veremos amén quizás muchos están un poquito de caído pero llega la hora que su fe va a ser levantada amén porque Dios va a tener que vindicar a sus hijos amén Micaías una vez cuando él fue llamado a ir cuando Josafat hizo una alianza con Acap eso es cuando el creyente y el incrédulo se mezclan ay nunca un creyente con un incrédulo deben formar una sociedad es lo peor que puede no pueden andar dos creer lo mismo siempre habrá uno y el otro de la palabra amén Dios le ayude no hagan suciedades con el mundo amén es cuando el creyente y el incrédulo se mezclan y él dijo que ellos querían ir a hacer guerra ellos iban a ir a un lugar para tomar su propia tierra fundamentalmente les pertenecía a ellos dijo ¿por qué deberían estar estos asirios estar comiendo el maíz que le pertenece a Israel? Josué nos dio eso eso exactamente correcto así que fueron y tenían una gran escuela de predicadores allí todo un seminario cinco cuatro o quinientos de ellos hombres hebreos bien instruidos y así que Josafat dijo siendo un hombre justo él dijo pero no deberíamos nosotros consultar al señor él dijo oh si tal vez sea así acá ustedes saben qué tipo de hombre a él así que él va allá dijo tengo la respuesta tengo cuatrocientos profetas los traeremos aquí y así que ellos llegaron allá y uno de ellos dijo Sedequía creo que era se hizo dos cuernos grandes y fue allá diciendo así dice el señor sube te pertenece así dice el señor tú acornerás a estos asirios sacándolos de la región con estos cuernos Josafat miró alrededor ustedes saben y él le dijo no tiene otro otro cuando cuatrocientos profetas instruidos en la escuela para que necesitas a otro tenemos cuatrocientos todo el seminario está aquí y todo ello unánime diciendo sube el señor está contigo así dice el señor Josafat dijo bueno no tienes otro él dijo oh yo tengo otro a quien pudiera consultar dijo ese es Micaía el hijo de Imla pero dijo yo le aborrezco oh seguro si dijo bueno él ni siquiera está de acuerdo con estas denominaciones y cosas dijo nosotros nosotros bueno uno tiene que ahí tiene un hombre raro dijeron ellos o dijo él no hable el rey así ve a traerlo así que enviaron a uno de los hombres dijo ahora Micaía tú sabes que estás excomulgado de la asociación ya no tienes compañerismo con ellos pero ahora tan solo dicen lo mismo que ellos te pidieran te pudieran devolver tu tarjeta de compañerismo cuando regreses pudieran imaginarse hablando con un profeta así amén Micaía dijo ve Micaía dijo vive Jehová solo diré lo que él diga ahora ahí lo tienen amén eso es todo bueno saben lo que ellos pudieron hacer por ti eso no importa solo diré lo que él dice él regresó a él le dijo ahora denme esta noche y veré lo que el señor me dice él regresó la mañana siguiente y dijo sube si señor sube pero vi a Israel como oveja esparcida que no tienen pastor entonces este Sedequía el obispo el obispo de los 400 se acerca y con su mano lo golpea justo en la boca ese pequeño santo rodador lo sentó y dijo por dónde se fue el Espíritu de Dios cuando se fue de mí él dijo tú verás así 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 que dijo que que de eso vi una visión anoche vi a Dios sentado en un lugar alto y en eso su gran trono alto dijo todo ellos estaban alrededor de él estuvieron en un concilio a quién podemos hacer que vaya allá y engañe a Cap para llevarlo allá para que cumpla lo que el profeta Alías ha dicho que puedo hacer acerca de esto dijo un Espíritu de mentira subió y dijo yo iré allá y entraré en estos profetas y causaré que mientan y el Señor dijo tú eres el que los puede hacer pero porque ellos habían sido instruidos en el seminario ustedes saben dijo ve y hazlo y eso es todo lo que pueden hacer fue allá y lo hizo ahora ustedes dicen bueno quién sabría quién lo que es correcto Micaía estaba con la palabra y esta expresión me gusta a mí mucho cómo puede uno bendecir lo que Dios ha maldecido escuchaba ayer una historia cómo murió el presidente Chávez este maduro lo que ha dicho sobre Jesucristo y estoy escuchando una hilera de gente que se burló y todos murieron de una de otra cosa cómo alguien puede hablar mal de Jesucristo es porque nunca estuvieron allá entonces aquí como como un un profeta verdadero ahora como los hijos de profetas me estoy refiriendo a usted y a mí cómo pueden bendecir algo que Elías ya lo maldijo a ver si me entiende porque vosotros sois hijos de profetas no lo crees oiga saque el amén por mano despierte hermano olvídese el calor y todo tiene que ver seguridad lo que estamos hablando es como que estuvimos hablando al viento mi hermano como puede uno bendecir lo que dios ha maldecido como le puede uno decir a la gente que ellos puedan vivir así y hacer estas cosas y aún mantener el compañerismo de jesucristo 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 no lo puede hacer usted tiene que nacer de nuevo y ser lleno del espíritu santo jesucristo para para perdón de los pecados y recibir el don del espíritu santo porque para vuestros hijos es la promesa y para los que están lejos para cuanto el señor nuestro dios llamare esa fue la receta uno no tiene que alterar esa receta amén un doctor puede escribir una fórmula para ustedes y si ustedes le llevan eso a un farmacéutico no calificado y él no la mezcla bien matará a su paciente y eso es lo que pasa hoy han adoptado estrellones de mano y todo lo demás en lugar de eso regresen dios le permitió a pedro escribir una receta eterna para la salvación nunca ha sido cambiada y no puede ser cambiada estrechando mano y uniéndose a la iglesia y demás nunca tomará su lugar tienen que regresar palabra por palabra de lo mismo que ella está escrito esa es la receta que ellos usaron por todo el resto del trayecto de la biblia ellos la usaron hasta el concilio de Nicea y luego cambiaron la receta por esta razón tenemos tantos miembros muertos hoy verdaderamente uno tiene que conseguir la verdadera receta y luego saber que si Dios que si Dios en el blanco allá darán el blanco ahora es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuanto el Señor nuestro Dios llamare no le adapten nada a ella no le añadan nada a ella si le ponen más a ella recuerde una receta solo tiene suficiente antídoto para quitar la enfermedad y suficiente para matar suficiente de la medicina para el paciente y si no si ustedes le ponen demasiado del antídoto en ella o alguna otra cosa que no funcionará la diluyen demasiado no ayudará al paciente si le ponen demasiado veneno matará al paciente tiene que ser exactamente correcto y el escribió una receta eterna porque es para cada generación nuestros hermanos o unirse a la iglesia y todas estas otras cosas el dijo arrepentidos y luego bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo fue prometido a vosotros y a vuestros hijos amén ellos tomaron esa receta y la surtieron en el gran mostrador de Dios y cuando lo hicieron en el día de Pentecostés ellos sanaron a los enfermos hicieron todo lo que había que todo lo que todo lo que había para ser hecho porque era Dios Cristo en ellos muy bien amén Micaía sabía que esa era la palabra del Señor porque era exactamente lo que la Biblia el verdadero profeta dijo Dios había maldecido a ese hombre y maldecido a su esposa debido a su maldad y si ellos él lo había maldecido como podían estos hombres venir y bendecirlo lo vimos en el mensaje una vez más dos semanas atrás o tres y aquí donde ellos obtuvieron su idea la tierra les pertenecía de hecho se le había dado a ellos pero sus pecados lo habían alejado de ella así que ellos pensaron es porque la tierra les pertenecía a ellos que eso era todo lo que ellos tenían que tener no Señor es bajo condiciones amén amén es bajo condiciones amén hay condiciones me acuerdo que un hermano que está aquí sentado me hizo una pregunta y me dijo la razón porque creo que todo me ha ido mal es porque yo no diem hay condiciones dice ¿robará el hombre a Dios? estoy hablando yo del creyente amén usted dirá hermano no me ve ningún día no me ve nada si es verdad no lo vemos nada pero Dios te está viendo amén 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 dice hermano mira aunque te cueste te duela algo amén del momento que Dios nos recoge ya no somos de este mundo mi hermano fue que no tanto que no tanto que no tanto pero empiezo a pagar pagar y luego queda igual pero un profeta en esta edad nos dijo primero Dios luego mis deudas como Dios te va a bendecir si ya lo que tú estás haciendo está maldecido como te va a ir contra la corriente oh Dios lo ayude no te puede bendecir tú no puedes salir del arroyo donde estás metido a menos que cumpla primero Dios amén amén es bajo condiciones y sáquese las canalidades de su cabeza usted lo primero que piensa hermano no necesito plata yo necesito predicar la verdad a ustedes porque ya con lo que Dios me da con mi jubilación tengo suficiente amén pero estoy hablándole una verdad a usted mi hermano amén nunca Dios nos va a dejar si nosotros aceptamos la condición de Dios pero cuando cambiamos la mente por lo que Dios dice aunque tú ganes millones y millones todos dirá nada te va a lucir es bajo condiciones absolutamente ustedes pueden recibir sana y divina ustedes pueden recibir salvación ustedes pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo pero es bajo condiciones que ustedes satisfacen las condiciones de Dios aparte de eso no es para nadie sino para los creyentes un hombre me dijo no hace mucho ministro él dijo no importa si tú resucitaras y tuvieras declaraciones firmadas por los doctores de haber resucitado los muertos y todo lo demás dijo yo no lo creo yo dije ciertamente que no no es para los incrédulos es sólo para los creyentes no fue dado para los incrédulos sólo se enviado para los creyentes sólo es para ellos es para los creyentes no para los incrédulos ciertamente ellos admiten ahí que lo que lo que lo que está mal pero Micaías cuando vio que su visión estaba exactamente con la palabra de Dios entonces sabía que estaba correcto y él era persistente si le costaba su vida o no él dijo tú darás cuenta cuando todo esto que yo lo he dicho acontezca se cumpla entonces sabrá dónde está de la misma manera el hombre ciego él no podía argumentar con la teología de ellos pero él sabía que sus ojos fueron abiertos así que era muy persistente al respecto como Felipe y como Natanael la mujer junto al pozo todo ello era persistente después que se aferrar a Dios ¿está contento? amén ahora terminando vamos a comenzar la fila de oración solo en un momento ahora solo algo se me viene a la mente para decir ahora mismo no hace mucho yo estaba en México allá el Señor me había enviado allí a la ciudad de México esa gran plaza de toros allí oh había miles y miles de gente y la noche anterior había habido un anciano ciego que no vino a la plataforma ahora era uno de los cuadros más horribles había un ¿cuántos conocen al hermano Espinosa? ven hay muchos seguro bueno ahora él fue mi intérprete él les puede decir esto y había y había habido un hombre ciego que subió a la plataforma un pobre anciano mexicano y su economía estaba tan mal equilibrada allí por ejemplo tal vez un albañil gana tantos pesos al día tal vez digamos cinco pesos al día no sé lo que ganaría y ese y ese es Pedro y él gana él era un albañil así que él gana cinco pesos al día pero él tiene que trabajar cinco días para comprar un par de zapatos ven es la economía de ellos y queda el pequeño Pancho entonces chico el pequeño que tiene que trabajar aquí y solo gana dos pesos al día y tiene cinco niños que alimentar pero ellos tienen que ahorrar bastante de eso para entender encender una vela de grasa sobre un altar de oro de un millón de dólares por sus pecados ven ustedes eso es lo que me consumió y entonces verlo haciendo penitencia a mujeres muertas y arrastrándose sobre su rodilla y cosas así así que una noche ese anciano pasó por la plataforma no tenía zapatos puestos su cabello era canoso él tenía un sombrero viejo amarrado con cordones él venía pasando por la plataforma me miré al anciano y aquí estaba yo parado con un buen par de zapatos y un buen traje él estaba ciego estaba caminando así dijo y él siguió diciendo algo por supuesto solo puedo hablar unas pocas palabras en español él pasó por esta dirección yo llegué a él pues pensé que nadie me vería yo yo puse mi pie así para ver si mi pie si mi zapato le quedaba si le quedaban me lo iba a quitar y se lo iba a dar y entonces su pie era mucho más grande así que yo 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 dije Dios lo bendiga papá y levanté mis hombres para ver si mi saco le quedaba y no le quedaba era mucho más grande no tenía camisa solo un viejo abrigo puesto yo pensé pobre anciano tal vez nunca tuvo una comida decente en su vida sus pantalones viejos andrajosos y con polvo en todas partes y aquí el diablo aún lo había cegado y allí estaba caminando de un lado a otro diciendo y yo pensé si mi papá hubiera vivido él hubiera tenido casi la edad de este anciano yo pensé oh Dios y lo abracé uno tiene que sentir por la gente si uno no siente por ello no tiene caso orar si uno no tiene compasión y lo abracé yo dije yo digo esto hermano hermano Espinosa ellos no interpretan la oración de todos modos así que yo dije padre celestial ten misericordia de él y puse mis manos sobre él él gritó gloria a Dios eso quiere decir gloria a Dios ven él miró alrededor así y el anciano pude ver tan bien como yo podía y se fue caminando de la plataforma amén amén bueno a la siguiente noche tenía como como de aquí a la puerta sería la plataforma y simplemente había chales viejos ropas viejas y andrajoso apilado para que se orara por ellos y estaba cayendo un aguacero hay un ojo que me está fallando y ellos llegaron allí esa mañana como a las ocho o nueve y yo no iba a estar allí hasta esa noche como a las ocho o nueve así que había tanta gente alrededor tiene asientos para sentarse como tienen ustedes se apoyaban los unos o los otros contra los otros parados allí con esa lluvia las mujeres con su cabello colgándole papado solo esperando oír la palabra de vida y el general Valdivia me consiguió entrar supongo que han oído él él es uno de los hombres cristianos de negocio y el primer protestante que alguna vez haya sido admitido bajo la protección del gobierno el general Valdivia en México así que entonces yo era esa noche yo entré me bajaron con una soga por la parte de atrás de la plaza de toros bajé allí adentro así con soga desde la parte trasera de un automóvil mientras bajaba al ruedo caminé allí y vino a mí mi hijo él dijo hay un hombre allí que ha estado repartiendo tarjeta de oración yo lo llamaba mañana que quiere decir mañana él era tan lento y nunca venía a recoger amén así que él repartía las tarjetas de oración y Billy dijo bueno dijo papá hay una mujer ahí que tiene un bebé muerto y todos ustedes vieron este artículo en la voz de los hombres de negocio y él dijo ella tiene un bebé muerto y dijo no tenemos tarjeta de oración y dijo tengo como trescientos mujeres que no la pueden detener y ella ella era una mujecita pequeña solo una joven una joven muy bonita y ella estaba tenía este pequeño bebé muerto y una cobijita de rayas azules sobre él sosteniendo un cuerpecito tieso como así de largo en sus brazos había estado allí parada desde esa mañana el bebé murió a las nueve y esto fue como a las diez de esa noche y así que ella estaba sosteniendo a este pequeño en sus brazos y yo dije bueno solo dile a esos mujeres que la detengan si la ponen con esas personas que tienen una tarjeta de oración dije yo será y yo dije ¿por qué no se lo dice que venga del otro lado? dijo uno uno no le puede decir nada dijo ella simplemente no hace caso y yo dije bueno hay suficiente mujeres allí seguramente para detenerla dijo uno no la puede hacer yo dije hermano More ¿cuántos conoce al hermano Jack More? él es un dijo ella no sabrá la diferencia entre usted y yo ella no me conoce yo dije usted vaya y llore por ella hermano More y él dijo él dijo muy bien yo dije vaya ya llore por el bebé y eso la satisfizará y ella se irá a casa él dijo muy bien así que regresé yo estaba hablando sobre fe siendo la certeza de lo que se espera y acerca de Jesús y cómo actuó él cuando estuvo aquí en la tierra hablándole a ellos y precisamente cuando comencé a hablar miré delante de mí en una visión y allí estaba un pequeño bebé de cara morena y él se estaba él se estaba riendo conmigo y miré otra vez y el hermano Espinoza dijo ¿qué pasa hermano Abraham? yo dije no se preocupe hermano Espinoza solo mantengan a la gente entretenida solo un momento y salí yo dije espere un momento hermano More y él había llegado a donde la pequeña donde la pequeña mujer estaba yo dije dígale dígale que traiga al bebé aquí y así que venía subiendo la plataforma ella se arrodilló sobre una rodilla con su rostro en su mano y estaba diciéndole padre ¿qué significa padre? ustedes saben yo dije póngase de pie ahora póngase de pie la puse de pie yo dije bebé muerto ella no pudo entender las lágrimas corriendo por su carita y su cabello colgándole ahora eso es verdad ahí está mi biblia y ven puse mis manos sobre el pequeño bebé y pensé que eso la satisfacería yo no sabía que era que era ese el bebé no lo no lo podía decir y dije y yo dije padre celestial dije delante de mí estaba la visión de un pequeño bebé y tal vez este sea y si es así te pido señor que honre la fe de esta mujercita que le devuelvas su bebé y justo en ese momento ese pequeño dejó de escapar un grito y comenzó a llorar tan fuerte como podía y la mujercita ella no sabía qué hacer así que ella yo le dije al hermano al hermano yo dije ahora no lo diga y espere vaya y que un doctor firme la declaración de eso y en la voz en la voz de los hombres cristianos de negocio recientemente eso se publicó ven antes que uno escriba algo uno tiene que tener la evidencia de que eso está correcto el doctor firmó la declaración el bebé murió con pulmonía toda la respiración se le paró esa mañana a las 9 y en su consultorio y esto fue a las 10 o algo así esa noche cuando lo volvió a vida debido a que una mujercita fue persistente está contento y si Dios podía abrir los ojos de un ciego él también podía devolver su bebé él sigue siendo el mismo Dios esta noche amigo ustedes tienen que ser persistentes para lograr algo que si ella hubiera escuchado y dicho bueno el bebé está muerto y solo hubiera desistido e irse ven y vean si esta misma fe que vivía en las mujeres como la mujer tsunamita todavía vive con la gente hoy de vez en cuando ellos podían hacer contacto con ese algo no un fingimiento no una creencia manufacturada sino algo que es real algo que es genuino no piensen que nosotros podemos hacer hacer eso esta noche amén ahora vamos a orar por los enfermos imponiendo las manos sobre ellos en el nombre del Señor Jesús para orar por ellos ahora probablemente podemos hacer que la fila pase como o quizás 20 o 30 minutos ahora podemos detenernos para un discernimiento ustedes realmente entienden eso porque sería demasiado pero vean pero vamos a orar imponer las manos a los enfermos están listos esta noche sienten su corazón que algo está anclado su presencia o la presencia cuánto han estado aquí en las reuniones durante la semana veamos sus manos supongo que prácticamente todo muy bien cuánto han estado en una de las reuniones antes levante sus manos bueno o son la mitad bueno supongo que algunos no pudieron entrar bueno permíteme solo decirle a ellos por supuesto alguno de ellos puede que tengan una tarjeta de oración la sanidad divina es algo que Dios ya ha hecho es algo nosotros creemos y yo creo con todo mi corazón que la Biblia dice en Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos eres el mismo y yo creo que la vida que estuvo en Cristo debería estar en nosotros si somos cristianos y el dijo San Juan 14.12 el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también dijo San Juan 5.19 yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra ¿es correcto eso? la congregación dice amén nos ponemos de pie señor estoy aquí ante tu presencia para decirte señor que te he obedecido en leer este mensaje y si tú me hablaste señor que lo leyera es porque aquí el pueblo le falta ser persistente y si no han sido persistente es porque falta fe aumenta nuestra fe señor hemos mirado todos estos ejemplos y estos ejemplos son para para que nosotros comprendamos que el mismo Dios que actuó allá atrás es el mismo ahora él no ha cambiado él no ha fallado somos nosotros los que hemos fallado así que cada hermano o hermano que está aquí esta mañana cada hermano que está a través de estas ondas coloque la mano el uno sobre el otro aquí hermanos y hermanas también coloque la mano el uno sobre el otro en fe creyendo creyendo que él es nuestro sanador creyendo que él es nuestro salvador creyendo que él tiene el Espíritu Santo creyendo que él nos llevará a perfección no nos dejará a mitad de camino nos guiará nos dará fuerza nos dará su Espíritu Santo nos hablará nos corregirá oh aleluya oh Señor ven a la escena Padre aquí hay creyentes que vienen creyendo hay creyentes señores en esta congregación que están miércoles viernes y domingo han sido fieles Señor hay otra clase de creyentes Señor que los días miércoles está orando en su casa Padre y por la incomodidad no poder llegar ellos se quedan en la casa Padre pero hay otros creyentes que no oran Señor yo no puedo pedir por ellos Señor porque ellos saben lo que tienen que hacer pero que estamos aquí estamos rogándote Padre te estamos pidiendo esta noche Padre que nos des todo lo que nos falta Señor Señor Aleluya Amén que es lo que me falta a mí Señor que es lo que le falta a mi hermano estamos aquí esta mañana Padre porque yo creo que tú eres mi sanador yo creo Señor que tú eres mi Padre Vida mi hermano Vida mi hermana Creyendo Aleluya los Señora Beber de a beber Oh, aleluya. Aleluya. Amém. Aleluya. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se odarás. Aleluya. Gracias. Permite, Señor, que todos nosotros seamos persistentes, Señor. Aleluya. Que podamos romper las barreras que nos frustran y entrar en eternidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Créalo, mi hermano. Él está aquí presente. Aleluya. Aleluya Aleluya Oh Aleluya Alabado sea tu nombre Bendecido sea tu nombre Perdónalo Señor Si no hemos sido tan Tan claros Señor Perdónalo Señor Si no hemos sido persistentes en la oración Perdónalo Señor No hemos quedado en tu palabra En la doctrina Permítenos ser más fieles Más perseverantes Perseverantes Y todos perseveraban unánimes En la doctrina La enseñanza Aleluya Aunque a veces somos invadidos Pero que importa Señor Lo que tiene importancia Es quedarnos en la palabra Te doy gracias Te doy la honra Te doy la gloria Aleluya Aleluya Habla tú al pueblo Padre Que da hermano y hermana No nos quedemos con lo que Dios nos habló ayer Queremos que hoy nos hables tu Señor Hoy queremos oír tu voz Aleluya Aleluya Si hoy oyereis tu voz No endurezcáis vuestros corazones Amén Aleluya Gloria, gloria Amén Cantemos, cantemos mi hermano, aleluya, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 podamos reflexionar y preguntarnos cada uno de nosotros Señor, habrá incredulidad en mí y si así lo fuera, oh Dios, sácala de mí lávame, dijo el salmista cuando había pecado porque había una fuente de remedio para él Señor, el salmista había pecado pero él dijo, lávame y seré emblanquecido créame un espíritu recto dentro de mí y un corazón Señor, gracias por esta mañana cuando tenemos tantos críticos de tu palabra pero habrá gente, Señor, que demostrará que tú vives y no como una frase de cliché, Señor sino que vives en nuestros corazones y que cada acción nuestra no es nuestra es tu acción en nosotros así que Padre, más que contento más que agradecido esta mañana a nos perseverantes, Señor que podamos tomar en tu palabra no en nuestros razonamientos Señor, nuestros razonamientos nos desaniman porque nosotros miramos las circunstancias pero ayúdenos a mirar tu promesa que no nos miremos a nosotros mismos tú dijiste que no mirásemos a ningún hombre tú dijiste, miradme a mí nosotros los hombres defraudamos sin duda pero Señor, gracias por esta mañana gracias por sentir lo profundo de mi corazón que yo te necesito y yo creo que es una bendición sentir que te necesitamos cuando hay un mundo que no te necesita pero yo necesito de tu espíritu en mí esta mañana yo necesito un verdadero bautismo en nuestros corazones yo necesito algo real, sobrenatural, Señor que nos haga diferente a lo que somos oh, gracias por esta mañana Señor, haz que renovemos nuestros votos delante de ti quizá hemos perdido el gozo de la salvación vuelve ese gozo a nuestra vida Señor, saca las raíces de amargura nuestros problemas nos encierran, Padre pero que podamos mirar allá la promesa no te dejaré, estaré contigo Señor, gracias por este día Señor, gracias por haber estado en este culto de veras que valió la pena haber venido de veras que sí, Señor ayúdanos esta mañana así que bendice a cada uno de tus hijos a cada uno de tu pueblo, Señor a cada uno de los que tiene que llegar todavía yo no lo sé, pero tú lo sabes, Padre simplemente ayúdame quisiéramos resumirlo así Señor, ayúdanos a ser creyentes ayúdanos a ser cristianos de tu palabra, Señor así que damos gracias quisiera quizá un poquito particular orar, Señor tengo un sobrino, quizá un poco nieto que está en la UCI orar una vez más por Él porque sé, Señor que es duro estar allí y que tu gracia sea obrando misericordia Señor, todos vivimos base a tu misericordia sin tu misericordia yo no estaría aquí seguro que no, Señor mis hechos no ameritan que estuviera aquí pero hay una sangre gloriosa, Señor por la cual tú nos miras así que gracias, Padre oramos que seas obrando sanidad liberación en esta mañana más que nuestros cuerpos sana nuestra alma que haya refugio en ti que haya consuelo, Padre gracias te damos Señor a retirarnos bendícenos ahora muchas gracias, Padre gracias de veras que sí en tu nombre lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo y usted dice eso amén gloria a Dios gracias Padre cantamos gracias, gracias, gracias amén gloria a Dios oye Dios oye Dios oye Dios oye Dios oye Dios oye Dios y bendito aleluya así Aleluya, nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, poderoso y eterno Rey Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso y eterno Rey Aleluya, nuestro Dios poderoso y eterno Rey Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso y eterno Rey Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso es Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, poderoso y eterno Rey Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso es Aleluya, nuestro Dios poderoso y eterno Rey Al cordero da, toda autoridad, eres santo, santo, poderoso y eterno de él. Al cordero da, toda autoridad, eres santo, santo, poderoso y eterno de él. Aleluya. 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 Santo, santo, poderoso y eterno de él. Al cordero da, toda autoridad, eres santo, santo, poderoso y eterno de él. Al cordero da, toda autoridad, eres santo, santo, poderoso y eterno de él. Al cordero da, toda autoridad, eres santo. Santo, santo, poderoso y eterno de él. Al cordero da, toda autoridad, eres santo, santo. Al cordero da, toda autoridad, eres santo, santo. Al cordero da, toda autoridad, eres santo, santo. Al cordero da, toda autoridad, eres santo, 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 santo. Al cordero da, toda autoridad, eres santo, 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 santo. Gracias. Al cordero da, toda autoridad, eres santo, 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 s Amén. 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 Amén.